Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie sobre técnicas de pilotaje en simuladores de carreras. Después de introducirles las primeras nociones sobre toma de curvas, hoy explicaremos cómo ir reduciendo nuestros tiempos por vuelta poco a poco, tratando de aproximarnos a nuestro límite, es decir, al máximo ritmo del que podemos ser capaces. Para ello, deberemos perfeccionar tres aspectos de nuestro pilotaje, de los cuales vamos a hablar hoy. La trazada. La primera prioridad y el primer aspecto que hemos de perfeccionar. La aceleración. ¿Por qué es más importante salir rápido de las curvas que entrar rápido? La frenada. ¿Cómo encontrar los puntos de frenada y cómo usar los frenos en ellos? En el vídeo de hoy vamos a proponer un método para conseguir ir rápido en un circuito de forma general, para lo cual han de seguirse tres fases de aprendizaje. No obstante, antes de empezar hemos de daros la clave fundamental para ser competitivos, que no es otra que la práctica. Cuanto más practiquéis, más rápidos y consistentes lograréis ser. La metodología que vamos a explicar no sirve de nada si el piloto no tiene la práctica suficiente. El cómo de rápido seáis dependerá de varios factores, pero el más importante con diferencia será vuestro nivel de práctica. También dependerá de vuestro talento natural y de la forma en la que os hayáis entrenado, aunque en mucha menor medida que la práctica. En próximos vídeos hablaremos en mayor profundidad sobre ello. Hoy vamos a proponer un método para entrenar desde cero en un circuito, el cual, tal y como avanzamos, constará de tres fases claramente diferenciadas. La primera fase del método consistirá en identificar la trazada a seguir en el circuito. Si no tenéis claro cómo identificar la trazada, os recomendamos que veáis el anterior episodio de esta serie de vídeos, pues versa exclusivamente sobre la trazada a seguir en un circuito. Esta primera fase del entrenamiento busca que el piloto aprenda a colocar al coche en el circuito. Perder la línea de carrera es uno de los errores de pilotaje que mayores consecuencias suele implicar. No solo hace que el piloto pierda tiempo, también puede llevar a salidas de pista y accidentes. Además, en el caso de estar en una carrera, perder la trazada siempre deja la puerta abierta a la pérdida de posiciones, lo cual es vital en las carreras de coches. Es por todo ello por lo que la primera fase del entrenamiento ha de ser habituarse a la trazada ideal y a no perderla por nada del mundo. Una buena práctica suele ser la de ver vídeos de vueltas en el circuito en el que estamos entrenando, preferiblemente en el simulador y con el mismo coche, aunque también son válidos vídeos de vueltas en el circuito real. Nos permite comparar la trazada que estamos siguiendo con la de otros pilotos, preferiblemente más rápidos, de cara a ver dónde estés haciendo cosas diferentes. Si esto sucede, probad a seguir la trazada que los otros pilotos siguen y comprobad si os hace ser más rápidos. A veces os podéis llevar pequeñas sorpresas. La segunda fase del método consistirá en concentrarse en salir lo más rápido posible de las curvas. Una vez que se tiene clara la trazada a seguir, es el momento de comenzar a exprimir el rendimiento del coche. A la hora de salir de una curva, buscaremos pisar el acelerador lo antes posible, por supuesto sin que ello implique perder el control del coche. Si queremos aprovechar al máximo la aceleración, deberemos desactivar el control de tracción del coche, aunque esto puede provocar que las ruedas motrices patinen al acelerar, lo cual hace que no aprovechemos al máximo el rendimiento del coche, además de calentar y degradar los neumáticos. El motivo por el que es mucho más importante salir rápido de una curva que entra rápido, tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las curvas perceden a una recta, y una buena salida de la curva permite al piloto ganar tiempo durante toda la recta. Imaginaros una situación en la que dos pilotos compiten por ver quién logra una mayor velocidad en una recta. Los coches son idénticos, pero uno de los pilotos arranca 100 metros por detrás. Dichos 100 metros de aceleración adicionales le darán una ventaja en velocidad a lo largo de toda la recta, puesto que siempre irá más deprisa. Por ello, sobre todo si nos encontramos con una curva que percede a una recta muy larga, como es el caso del alfiler en el circuito Dils Villeneuve, nos interesa acelerar lo antes posible para ganar tiempo durante toda la recta, aunque ello implique no tomar la curva a toda la velocidad que se podría tomar. La cuestión es que en esta segunda fase del entrenamiento, deberemos de centrarnos en buscar la mejor aceleración posible saliendo de las curvas, partiendo de la base de la trazada que se trabajó en la fase anterior. Una vez que somos capaces de acelerar adecuadamente saliendo de las curvas, es el momento de perfeccionar las frenadas. Una vez que sabemos por dónde tenemos que tomar las curvas y ya hemos aprendido a sacar rápidamente el coche de las curvas, es el momento de perfeccionar la entrada de las mismas. A la hora de encarar una curva nos podemos encontrar con tres situaciones diferentes. La primera es que la curva se pueda realizar a fondo. En aquellas curvas donde intuyamos que sea posible debemos de probarlo, pues para eso están las sesiones de entrenamientos. Y no nos olvidemos de que al ser una simulación, no pasa nada por tener un accidente en una sesión de entrenamiento. Por supuesto sí que pasa algo si lo tenemos en una sesión oficial. Simplemente hemos de intuir en base a la experiencia acumulada durante las dos primeras fases si hay alguna curva que se pueda hacer a fondo y ponerla a prueba. La segunda situación es la de las curvas que no se pueden hacer a fondo, pero para las que no es necesario frenar. Estas curvas solo requieren levantar el pie del acelerador. Esta es una técnica muy útil en la conducción deportiva, puesto que soltar al acelerador hace que el centro de masas del coche se desplace hacia adelante. Cuanto más cerca esté dicho centro de masas de las ruedas que llevan a la dirección, por supuesto las delanteras, más agarre tendrán dichas ruedas y mayor será nuestra capacidad para girar. Esta es la técnica que hemos de aplicar en las curvas que no se puedan hacer a fondo, pero donde tampoco sea necesario frenar. Finalmente tenemos las curvas para las que es necesario aplicar los frenos antes de entrar en las mismas. Aquí por supuesto nos podemos encontrar con infinidad de formas distintas de frenar, en función de la curva a la que nos aproximamos. No todas requieren la misma intensidad de frenado. La idea de esta fase del entrenamiento es la de frenar o levantar el pie lo más tarde posible a la hora de entrar en una curva. Esto nos permitirá ser ligeramente más rápidos y a la hora de competir será muy beneficioso ser quien más tarde frene sin comprometer por ello la toma de la curva. Deberemos fijarnos en las frenadas más importantes del circuito e ir poco a poco retrasando los puntos de frenada, hasta que veamos que comenzamos a salirnos o a perder el control por frenar demasiado tarde. Con ello, deberemos buscar una referencia clara para memorizar el punto de frenado que hayamos considerado óptimo. La inmensa mayoría de los circuitos cuentan con carteles de distancia antes de cada curva, con la idea de que los utilicemos para tomarlos como referencia a la hora de frenar. Cuando comencemos a frenar al límite, nos encontraremos con varios problemas que no habremos experimentado antes. Veremos que el coche generalmente tenderá a ser muy nervioso si frenamos con mucha intensidad o con el coche descolocado. Uno de los principios fundamentales de la técnica de frenado es el de tener el coche recto cuando pisemos el pedal del freno. Si frenamos con el coche girado, no solo no frenaremos con la suficiente eficacia, sino que tendremos grandes probabilidades de hacer un trompo en la entrada de la curva, es decir, en el momento de máxima velocidad. Luego es uno de los errores más peligrosos que podemos cometer. A pesar de lo que podáis imaginar, esta fase del entrenamiento no implica que tengáis que frenar cada vez menos, sino que tenéis que frenar mejor. Como ya anticipamos en el primer vídeo, frenar de más no implica ser más lentos necesariamente. Deberéis frenar lo suficiente como para que podáis pilotar con comodidad. Una vez que vayáis adquiriendo práctica, iréis necesitando frenar menos de forma natural. La idea es la siguiente. Cuanto más frenemos, antes podremos acelerar, y como dijimos en la fase anterior del entrenamiento, importa más salir rápido de las curvas que entrar rápido. La combinación de nuestras técnicas de trazada y de frenada ha de ser tal que nos permita acelerar más y mejor. Para terminar, como de costumbre, os proponemos un pequeño ejercicio para que pongáis en práctica la técnica de entrenamiento que hemos propuesto. Escoged un coche y un circuito en vuestro simulador y salid a pista. Tratad de seguir las tres fases del entrenamiento que hemos explicado. En primer lugar, buscad la trazada ideal. No tratéis de atacar ni entrando ni saliendo de las curvas. Intentad localizar la trazada y seguidla sin cometer errores. Una vez que dominéis la trazada, comenzad a pensar en salir rápido de las curvas. Puede que en algunos casos incluso os convenga alterar un poco la trazada. Hacedlo si veis que la trazada que estabais siguiendo no os permite acelerar todo lo bien que necesitáis. Centraros en alcanzar la máxima velocidad posible al final de las rectas más largas del circuito. Una vez que sintáis que estáis saliendo bien de las curvas, comenzad a retrasar poco a poco los puntos de frenada. Hasta el punto en el que comenzáis a perder el control en la entrada de las curvas. Con ello, haceros una idea de dónde está el punto de frenada óptimo. Siguiendo estas técnicas, seguramente iréis poco a poco reduciendo vuestros tiempos por vuelta. Una vez que tengáis clara la técnica general para pilotar en el circuito con el coche en cuestión, deberéis concentraros en la regularidad. Es importante que seáis capaces de rodar en tiempos más o menos parecidos y sin cometer errores. Si veis que no sois capaces de controlar el coche, es que estáis yendo demasiado deprisa. En ese caso, deberéis tomaros poco más calma. De cara al siguiente episodio, ya deberéis ser capaces de rodar con un ritmo consistente y marcando tiempos razonables. Si queréis perfeccionar vuestro pilotaje, y solo si vuestro simulador es iRacing, os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre la herramienta iSpeed. Os puede resultar muy útil para perfeccionar vuestro pilotaje y para ganar tiempo poco a poco. Comentamos algunos conceptos algo más avanzados, pero creo que a estas alturas no tendréis problemas en comprenderlos. La idea en general es que con toda la información que os hemos proporcionado hasta ahora, debéis ser capaces de desarrollar una técnica de circuito que os permita rodar con comodidad, con pocos errores y a unos tiempos como mínimo razonables. Para ello, al margen de todas las técnicas que hemos comentado, la más importante es la que mencionamos al principio del vídeo, y no es otra que la práctica. Si queréis ser pilotos virtuales, deberéis entrenar y echar las horas suficientes al volante. Todas las técnicas que comentamos no sirven de nada si no se entrenan lo suficiente. Si comenzáis a entrenar un poco todos los días, veréis que poco a poco iréis sintiéndoos más cómodos y comenzaréis a ser más rápidos y consistentes con el tiempo. Este es el consejo más valioso que os podemos dar para que algún día lleguéis a ser grandes pilotos virtuales.